bueno señores y noticia de último minuto funcionarios de la onu analizan la crisis humanitarias de haití antes de empezar con estas informaciones quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo subo una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo el grupo fue recibido por el primer ministro haitiano ariel henry y altos funcionarios del gobierno diplomáticos acreditados en el país funcionarios y socios de la organización de las naciones unidas concluyeron este jueves una visita de dos días haití para evaluar como las agencias de trabajo humanitaria pueden ampliar sus operaciones en respuesta a la crisis sin precedentes que vive el país en ese renglón el grupo fue recibido por el primer ministro haitiano ariel henry y altos funcionarios del gobierno diplomáticos acreditados en el país personas afectadas por la crisis y representantes de comunidades en zonas controladas o influenciadas por bandas criminales la comisión destacó a través de un comunicado de la sede en haití de la onu el trabajo de las ong locales y expresó que el gobierno y los socios sanitarios merecen reconocimiento por sus esfuerzos para controlar la epidemia de cólera el acceso de la población a los servicios básicos en haití sigue siendo muy limitado en las zonas controladas o influenciadas por las bandas observó la delegación se espera que la onu emita un llamamiento humanitario en favor de haití el mes próximo con el que prevé disponer de casi 715 millones de dólares para ayudar a más de 3 millones de personas los funcionarios subrayaron que las operaciones humanitarias por sí solas no pueden abordar las causas subyacentes de la crisis de seguridad política y desarrollo de haití el grupo lo conformaron representantes de 8 un fp a un n y c e efe onus mujeres con censer words de in world vision en otras noticias matan oficial del ejército asignado a la presidencia de la república dominicana el reporte preliminar de la policía indica que los agresores del oficial le habrían despojado de su arma de reglamento el primer teniente del ejército asignado a la presidencia de la república luis pérez ruiz resultó muerto cuando se disponía a salir de sus residencias en el sector laureña santo domingo este a bordo del carro mazda color blanco según especificó la policía nacional en un comunicado el reporte preliminar de la policía indica que los agresores del oficial le habrían despojado de su arma de reglamento pérez ruiz de 42 años fungió como chofer asignado al departamento de prensa de la presidencia por el hecho van entrevistado aproximadamente 10 personas y se realizan levantamientos en la escena y zonas aledañas del sector cancela laureña santo domingo este además señalan que mantienen la búsqueda de dos hombres en proceso de identificación con relación a la muerte del primer teniente pérez ruiz mientras que ya han indicado otras 10 en busca de datos que permitan identificar ubicar y apresar a los autores del hecho la investigación está a cargo de oficiales adscrito a la dirección central de investigación criminales dicrim en coordinación con representantes del ministerio público quienes buscan más detalles para establecer las reales circunstancias en que se produjo el hecho también están a la espera de los resultados de la autopsia que es realizada por el instituto nacional de ciencias forenses y nací hasta el momento están sido todas las informaciones acerca de este tema así que antes de que te vayas quiero pedirte que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta gracias por preferirnos hasta la próxima la próxima y y y y y y y